Luego de que el presidente del Congreso de Puebla, José Juan Espinosa, anunciara que recibieron un oficio del secretario de Gobierno, Jesús Rodríguez Almeida, para iniciar el proceso de selección de gobernador interino, Ricardo Villa Escalera anunció que realiza el trámite para postularse. El Congreso de Puebla tiene 30 días para designar al mandatario interino que sustituirá a Marta Erika Alonso, quien perdió la vida en compañía de su esposo, Rafael Moreno Valle, junto con los pilotos del helicóptero y el asistente del senador el pasado 24 de diciembre tras desplomarse el helicóptero en el que viajaban. Comisión Permanente del Congreso de Puebla rinde homenaje a las víctimas del accidente del pasado 24 de diciembre, donde se vio involucrada la gobernadora Marta Erika Alonso y el senador Rafael Moreno Valle. Vía arroba irisabecerrilpic.twitter.com barra checanpix pueblanoticias arroba puenoticias. Decembre 26-2018 José Juan Espinosa, presidente de la mesa directiva del Congreso Estatal e integrante de la coalición Juntos Haremos Historia, declaró el día de ayer que se privilegiaría un perfil que no sea necesariamente militante de cualquiera de las fuerzas políticas porque en Puebla, hay mucho talento, en el ámbito académico, cultural, empresarial, que puede abonar con terminar este encono que existe desde hace mucho tiempo. Ricardo Villa Escalera, empresario poblano, aspiró hace dos años a la candidatura independiente, pero a 30 días de los comicios cedió el lugar a Ricardo Jiménez Hernández debido a que tenía que reunir 126.000 firmas. El empresario Ricardo Villa Escalera, manifestó su interés en esor gobernador interino de Aseguró que ya cuenta con un gabinete, integrado por ciudadanos y activistas pic.twitter.com barra n5books 3ll, noticias plus, arroba a noticias plus mequis. December 27, 2018 Villa Escalera ofreció una rueda de prensa para informar que entregó al Congreso Estatal un oficio para manifestar su interés por ser gobernador interino en lo que se realizan las nuevas elecciones. Asimismo, dijo que integró un gabinete con ciudadanos y activistas poblanos por lo que su proyecto de gobierno está enfocado en resolver los problemas de la entidad y crear condiciones para que haya un ambiente de reconociación, los que estamos aquí estamos dispuestos a dar la lucha y armonizar las fuerzas políticas, respetando los tiempos políticos convocaremos a elecciones. De acuerdo con Político, el empresario poblano también se postuló como gobernador interino en caso de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación TEPJF anulara las elecciones después de resolver la impugnación. ¿Qué es la impugnación? Son cinco meses máximo para elegir a un nuevo gobernador. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments ¡Gracias!